Niños inmigrantes duermen en un albergue temporal. Terrible. Documentos policiales dan cuenta de denuncias de acoso y abuso sexual por parte de empleados de dos albergues para niños inmigrantes en Arizona, en uno de los cuales el empleado fue sentenciado, informó hoy un medio local. Según el diario Arizona Republic, en 2015 un menor de 15 años que se encontraba en el albergue La Estrella del Norte, en Tucson, denunció que el empleado Oscar Trujillo lo, tocó en el área de sus genitales sobre su ropa y trató de bajar sus pantalones en diferentes ocasiones. Según la denuncia, el hombre entró al cuarto del chico y comenzó a hacerle cosquillas en su estómago mientras le decía que le podía dar todo lo que necesitara. Afirmaron que los empleados tienen prohibido entrar solos al cuarto de un menor y si lo hacen no pueden estar más de 5 segundos a la vez que un pie debe permanecer en el pasillo para que las cámaras de seguridad lo puedan captar. Sin embargo, el empleado, que ya había sido disciplinado por usar el baño de los menores con uno de ellos presente, fue grabado entrando al cuarto del menor en tres ocasiones, por un periodo de 30 segundos cada una, en una de las cuales intentó bajarle los pantalones. Trujillo, que negó todas las acusaciones, fue sentenciado a tres años de libertad condicional por abuso sexual. Otro reporte policial de 2015 revela que varias empleadas de este albergue denunciaron ser víctimas de acoso sexual por parte de un compañero, e incluso una declaró a la policía que sus quejas no eran tomadas en serio y que tenía miedo a represalias. En otro caso más reciente, en mayo de 2017, una menor de un albergue en Glendale, Arizona, y operado por la misma organización, denunció que un empleado le hizo comentarios inapropiados cuando salió de ducharse. Southwest Key no ha emitido un comentario respecto a la información ni ha confirmado si los empleados en cuestión siguen trabajando para la organización. AIS llega a discoteca latina en medio de la noche. 25 de julio de 2018 5 perfumes de hombre que siempre llamarán la atención de las mujeres 25 de julio de 2018 Sector empresarial y económico de Texas Suena la alarma ante 25 de julio de 2018 ¿Qué es la uretritis y cómo se puede tratar? 23 de julio de 2018 Tenía su visa vencida y lo atraparon cuando La migra 25 de julio de 2018 ¿Qué reloj deberías usar dependiendo de tu signo del zodiaco? 23 de julio de 2018 Tengo vergüenza Seguidora de Trump Que le deportaron su nuera 26 de julio de 2018 6 estilos casuales de zapatos Franco Sarto Por menos de 30 dólares 23 de julio de 2018 Estos tres estados esperan deportar a 60,183 inmigrantes en 2018 26 de julio de 2018 4 consejos de moda para mujeres de talla grande ¿Qué? 23 de julio de 2018 ¿Por qué este mapa puede salvar a miles de inmigrantes? 26 de julio de 2018 Los mejores siete test para adelgazar 24 de enero de 2018 ¿Cuáles son los tipos de trabajo en los que hay se enfoca sus redadas? 25 de julio de 2018 Estas siete carteras lucen de diseñador pero todas están por 20 de julio de 2018 El mensaje del director de USCIS a los adjudicadores de Green Cards 24 de julio de 2018